Gracias, José Luis, Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, gracias a las lluvias reportadas el día de ayer en algunos municipios del área metropolitana de Monterrey, municipios como Guadalupe, Juárez, también en Cadereyta, en Montemorelos, en Santiago, en varias zonas se estuvieron reportando estas precipitaciones. Bueno, gracias a ellas hoy amanecemos con temperaturas agradables, los 23 grados al momento, el cielo medio nublado, la condición de probabilidad de lluvia todavía se mantiene para algunas horas de esta tarde de viernes, hoy tenemos un 50% de probabilidad por la tarde y 31 grados será nuestra máxima, sumamente agradable lo que nos espera este fin de semana porque ya la otra semana vienen cambios importantes, se los voy a presentar a continuación. Poco a poco irá alejándose el pronóstico de lluvia, hay que recordar que estamos en pleno verano y pese a que tuvimos un mini receso con estas condiciones agradables, bueno, rápidamente para la siguiente semana se espera, se intensifiquen las temperaturas llegando a valores de 37 y 38 grados a la sombra, esto a partir de lunes de la siguiente semana, todavía sábado y domingo, máximas de 34, 35 y probablemente hasta los 36 grados el día domingo, el cielo medio nublado para el sábado, el día de mañana ya se aleja el pronóstico de lluvia y para la siguiente semana sin potencial de precipitación y temperaturas elevadas como ya le mencionaba, las mínimas se quedan estables entre 23 y 24 grados al amanecer, hasta aquí con los detalles, vuelvo más adelante, buenos días.